Esta es una de las columnas más difíciles de hacer. Como supongo que le pasa a la mayoría de ustedes, sigo conmocionado por el violento, dramático desenlace de Alan García. Es muy difícil decir algo estando tan próxima a la muerte de un político que con sus aciertos y desaciertos, sus virtudes y defectos, construyó para bien y para mal el país que hoy es el Perú. Y quizá ese debería ser el mensaje, al menos por estos días. Quizá lo que convendría sería tener prudencia, respetar el luto, no reaccionar precipitadamente luego de lo que ha pasado. Muchas veces escuchamos a Alan García decir que no temía lo que podía pasarle y ahora sabemos que no era cierto, que detrás de esa apariencia soberbia e infranqueable García sufría dudas, inseguridades, que tenía profundos temores y que al final del camino la persona se impuso al político. Tendremos tiempo para evaluar el legado de Alan García, para discutir su situación judicial, que adelanto mi posición, no era para nada la de un perseguido político y para conocer las pruebas de los procesos que motivaron la orden de detención preliminar en su contra. También podremos evaluar nuestras propias conductas ante un momento de esta magnitud. Por ejemplo, he visto con profunda tristeza que esta tragedia ha motivado burlas, algo que debería avergonzarnos como país, como también deberían avergonzarnos los intentos de manipulación política y judicial que hemos visto en estas horas. Y que algunos periodistas han renunciado a su humanidad, haciendo de esta profesión un ejercicio de la especulación, de la afirmación tendenciosa, de la falta de respeto más ramplona y patética. Sobre todo esto y mucho más tendremos tiempo de hablar, luego de este día del que no terminamos de sobreponernos, que marca un antes y un después para nuestra historia reciente. Muchas gracias.